Hola amigos, bienvenidos a un nuevo tutorial sobre GIMP, es el 136, en el que vamos a ver las herramientas de transformación, pero me voy a poner el crónico con marcha atrás. Fuera, para no pasarme de los 15 minutos. Pues como digo, vamos a ver la herramienta de transformación, escalar. Que la tenemos, a ver, aquí abrimos GIMP, la tenemos aquí. Es esta, de aquí, este cuadradito, y tiene también herramientas de transformación, escalar mayúsculas T, tiene el atajo de teclado también, mayúsculas T, Shift T. Bueno, ya se nos ha puesto activa, directamente, vamos a ver algo sobre ella. Visión general, la herramienta escalar se utiliza para escalar capas, selecciones o rutas. El objeto, cuando pulsa sobre la imagen con la herramienta, se abre el diálogo de información de escalado, que permite cambiar, independientemente, la anchura, la anchura y la altura, al mismo tiempo. Una vista previa, posiblemente con una rejilla o contorno, se superpone sobre el objeto, y aparecen unos tiradores en las esquinas, que puede pulsar y arrastrar para cambiar las dimensiones. Aparece un pequeño círculo, en el centro de la vista previa, que permite moverla. Pues efectivamente, si pulsamos sobre la imagen, nos salen unas, aparte de este cuadro de diálogo, con la anchura y la altura, en píxeles, tenemos estos tiradores, de los que podemos hacer uso para, previsualizando, escalar la imagen. Así de fácil, nos la escala. Vamos a darle a control Z. El contador ya no se ve. Se me ha apagado. Es que, ¿qué pasa? Que hay que tenerlo siempre a la vista. A ver. Al contador. Se quita en cuanto abro GIMP. Estoy haciendo pruebas con este instrumento de marcado. Bueno, esto es la redimensión. Ya hemos visto que se activa la herramienta en el icono este. Este es el icono. Y yo con el atajo de teclado, mayúsculas T. Mayúsculas T. Shift T. Eso ha quedado claro. Teclas modificadoras. Control. Pulsando la tecla Control, se cambia la opción a mantener proporción. Si pulsamos Control, dejando Control pulsada, mantenemos la proporción en el escalado. Con Control. Lo cual viene muy bien para un escalado proporcionado. Con Control se hace un escalado proporcionado. Muy bien. Opciones de herramienta. Las opciones de herramienta están aquí. Redimensionar, transformar, dirección, normal, hacia adelante, cúbica, ajustar. Son las normales de todas las herramientas de selección. Normalmente las herramientas se muestran en una ventana unida por debajo a la caja de herramientas. Tan pronto como se activa una herramienta, si no están, se puede acceder a ella desde la barra de menú de la imagen a través de ventanas, diálogos empotrables, opciones de herramienta. Bueno, en el caso de que perdamos la herramienta, como siempre podemos irnos a ventanas, caja de herramientas, opciones de herramienta, nos saldrá aquí arriba y la volvemos a traer a su sitio. Y se coloca en su lugar. Si quiere, porque hay veces que no quiere. Como es en esta ocasión, se está poniendo cabezona. A ver, colócate. No quiere colocarse. Añadir pestaña. Fijar pestaña en el empotrable. Hemos perdido la herramienta, señores. Ventanas, empotrable, cerrado recientemente, opciones de herramientas. Si abrir, se abre. La cuestión es que se coloque en su lugar. Puede arrastrar y soltar. A ver si me funciona. De una puñetera vez. Bueno, no me quiere funcionar. Opciones de herramienta. Se me abre aquí abajo, arriba. La llevo aquí. Y a ver si... Me sale alguna marca. Aquí aparece. Bueno, pues lo dejamos así. Si no quiere... Si lo que hacemos es poner la pantalla completa. Bueno, pues la dejamos así. Uy, ahora se ha colocado aquí a lo bestia. La dejamos aquí. Como si estuviera empotrada. En cuanto reiniciemos GIMP, se va a colocar. No sé por qué no funciona ahora. Vamos a ver. Transformar, interpolación, dirección, recortado, vista, prueba y guías. Estas opciones están descritas en opciones comunes de la herramienta de transformación. El modo transformar solo funciona sobre la capa activa. Para trabajar sobre toda la imagen, usa escalar imagen. Mantener la proporción con control cuando mueve una esquina del marco de selección. Esta opción mantiene la escala de modo que la proporción altura-anchura de la capa permanezca constante. Tengan en cuenta que no funciona con los tiradores del borde. También recuerde que cambia la cadena de enlace del diálogo. La ventana de diálogo de informe del escalado. Vamos a ver la ventana de diálogo. Vamos a ampliarla un poquito para verla. Vemos que podemos cambiar los valores de la anchura, de la altura, en píxeles, la unidad, la escala. Podemos actuar sobre la ventana como queramos. Anchura y altura. Aquí podemos establecer la anchura y altura que quiera dar el objeto. La unidad predeterminada de medida es el píxel. Pueden cambiarla usando el desplegable. La ventana me ha desaparecido. Estaba aquí hace un momento, lo prometo. Aquí está. Aquí hay un desplegable en el que podemos cambiar las unidades. Percentaje, pulgadas, milímetros, puntos, picas, centímetros, metros, pies, yardas, puntos tipográficos y puntos. Pero lo normal es tenerlo en píxeles. Y puede cambiar usando la lista desplegable. Estos valores también se cambian automáticamente cuando arrastra los tiradores en la imagen. Si la cadena de enlace asociada está rota, puede cambiar la anchura y la altura por separado. Bueno, pues no tiene nada más esto. La herramienta de escalado. Voy a reiniciar GIMP para ver que vuelve. Lo tengo con la suite de Painting. Pues no ha vuelto la herramienta de escalado a su lugar. Opciones de herramientas. Vamos a intentarlo de nuevo. Añadir pestaña. Fijar la pestaña en el empotarable. No. No quiere. Se revela. Aquí me salen los pinceles. Vamos a probar otra vez. Fijar la pestaña en el empotarable. A ver. Nada, no puedo ponerla. Esto es habitual. Estilo de pestaña. Mostrar la herramienta de botones. Mostrar la selección de la imagen. Seguir automáticamente la imagen activa. Guardar el pestaña en el empotarable. Guardar el ajuste prefijado de la herramienta. Restaurar. Reiniciar las opciones de las herramientas. A ver. Nada, que no quiere. Se me coloca aquí. Pero, a ver si dándole menos espacio. Opciones de herramienta. Opciones de herramienta. Opciones de herramienta. Opciones de herramienta. Opciones de herramientas. Opciones de herramienta. Bueno, ya atinaré. Es así. Es pinchando sobre el icono. Ahí se tiene que colocar. Pero no quiere. No le da la gana. No se da la gana colocarse. Caja de herramientas, diálogos. Aquí se abre. Se abre aquí. Las opciones de herramientas y la podríamos posar aquí. Pero lo que hace es separarse de la ventana y no se cierra. Pues ya descubriré cómo. Un saludo y hasta el próximo vídeo, amigos.